Sabemos nosotros que la reforma fiscal no ha tenido éxito y ¿por qué no ha tenido éxito? Porque vemos que el padrón de contribuyentes permanece igual y los comerciantes informales, según datos del Inegi, siguen siendo más del 30% en el país y se han ido incrementando. Pero sabemos nosotros que esa reforma fiscal se tiene que hacer de otra manera, en donde se propicie realmente el otorgamiento de facilidades a los comerciantes informales más modestos, para que ellos realmente cumplan sus obligaciones de carácter fiscal.